¿Qué es la campaña de la Universidad Torcuato y Tela? Para prevenir situaciones de violencia y también para poder proteger a trabajadoras, empleadas, colaboradoras que están siendo víctimas de violencia y que necesitan algún acompañamiento por parte de recursos humanos, por parte de la misma compañía para poder contemplar alguna denuncia o para poder proteger ante una exposición de riesgo tanto en su lugar de trabajo como en su domicilio. Hemos trabajado con algunos tips, algunos indicadores sobre la vestimenta, sobre una vestimenta inadecuada para un momento del clima. Por ejemplo, en verano que vienen con mangas largas o un maquillaje que no es habitual en una mujer o indicadores de ausentismo que hasta el momento no se habían presentado. Entonces, poder también generar, de alguna manera, conociendo la problemática y sabiendo la dimensión y cómo afecta la productividad y cómo afecta el desempeño laboral, generar políticas internas dentro de la organización que nos permitan trabajar junto a esa mujer, junto a esa colaboradora, para acompañarla en un proceso de denuncia o de contención o de protección y generar estrategias de posibles herramientas de contención, como puede ser identificación de los agresores para controlar los accesos a la empresa, o también pueden ser contactos con servicios de asistencia jurídica y legal y social a víctimas de violencia. Teóricamente, la violencia se ha trabajado como un tema del ámbito de lo privado, un ámbito que se resuelve dentro de los espacios familiares y que muchas veces se escucha que las empresas, al no saber o al no conocer una dimensión de abordaje correcta, creen que va a tener mayores conflictividades o conflictos laborales o demás. Y la verdad es lo que a lo largo de todos estos años y cómo ha avanzado la normativa en el sentido del conocimiento de la problemática, podemos entender que esto no es solo un problema de la mujer o del ámbito de lo privado, es un problema que afecta a toda la sociedad y se vio manifestado claramente en el Ni Una Menos. Afecta en el sentido de que afecta en todas sus etapas y todos sus ámbitos de desarrollo y también afecta a las empresas, porque hay estudios que han demostrado que afecta a los rendimientos laborales, a la productividad tanto de las empleadas como de los agresores. Y con los indicadores de violencia que tenemos en nuestro país y en esta región particularmente, podemos decir que si estamos hablando de que una de cada tres mujeres es víctima de violencia física o sexual, no podemos desconocer que alguna de esas mujeres puede estar dentro de nuestra plantilla y alguno de esos agresores también puede estar ocupando un puesto laboral. Entonces, la problemática sí o sí se inserta en el mundo privado y es necesario atenderla. Lo que tratamos de trabajar en el día de la fecha es que esa mujer tiene consecuencias, la violencia trae consecuencias en todos los ámbitos donde se desarrolla y en la empresa también la repercute. Entonces, la empresa puede avanzar en tanto acompañar, puede avanzar en tanto proteger, puede avanzar porque ha habido casos de femicidios que se han dado en espacios públicos laborales y eso trajo consecuencias legales para algunas empresas y también trajo consecuencias de prestigio hacia la sociedad porque hubo indicadores que no se atendieron y terminaron en un femicidio de dos trabajadores, dos colaboradores de la misma empresa. Entonces, también hay que tener cuidado de que a veces estos indicadores hay que atenderlos, sé que además por una cuestión ética y de cuidado de esas personas y de, como dijeron hoy en la charla, para poder contener y poder darle valor a los talentos que hay dentro de las compañías, también es importante que esto es una estrategia de negocio. Las recomendaciones son que las guías de recursos que están dentro del Consejo Nacional de las Mujeres, que es www.cnm.gov.ar, ahí hay un recursero que está en todas las instituciones públicas del país, tanto en los servicios de denuncias, Comisaría de la Mujer, servicios de asistencia jurídica, social y demás. Y aquí en la ciudad, en la municipalidad de Rosario, también está la dirección de la mujer, por lo que entendí, ellas también trabajan en distintas dimensiones y abordajes. Es importante que las empresas hagan, de alguna manera, un relacionamiento con estos servicios para poder hacer una derivación cuidada y para poder hacer, de alguna manera, conocer cuáles serían los procesos que siguen, más allá de la contención y el acompañamiento que puedan tener al interior de la organización.